hola que tal gente de youtube y hoy es un nuevo video gente les traigo la solución a la mejora de team of the week del equipo de la semana nos dan una carta IF e intransferible vale 25 mil monedas no está caro y esta semana que hay muchos jugadores IF interesantes que valen mucho más de 25 mil monedas pueden probarlo me parece que es fácil bueno más fácil que otras semanas que les salga algo rentable así que es la mejor semana para probarlo lo malo es que es intransferible y que si les sale puede que salga alguno jugador top pero pues que ustedes no vayan a utilizar pero ese es el problema que yo veo en este sbc pero vamos a comenzar en portería vamos a utilizar al señor hacer sergio hacenjo hacenjo 1.100 monedas en xbox mil empley luego como lateral derecho vamos a colocar a muniain y kir muniain 1.500 en xbox 1200 empley primer central el señor pacheco 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 1.100 en xbox 1300 empley el otro central vamos a colocar al señor aduris también lo que veo en esta vez es que como no pide mucha química para los jugadores que tengan su club así que es un plus por ustedes 1.400 en xbox y 1.300 empley este aduris luego el otro en la través que los casillas y que el casillas 2.400 en xbox 2.500 empley me izquierdo rada mel falcao garcía rada mel 2.700 en xbox 2.600 empley su parte del gato saray y luego vamos a colocar a artur artur 5.900 en xbox 5.400 empley el siguiente es lucas leyva lucas leyva vale 5.200 en xbox 5.500 empley como medio por derecha vamos a colocar su uso su uso 1900 en xbox 1200 en play delantero centro zapata zapata que vale 1000 en xbox y 1300 empley el último jugador de la plantilla es max cruz max cruz 2500 en ambas consolas gente con esto completaremos la plantilla así que dejen su like comenten y sus canales para seguirnos más vídeos gente no olviden seguirme en twitter que está en la descripción y buenos comentarios como visgar y hasta el próximo vídeo